La Guardia Civil en el marco de la operación Cedrón ha desmantelado un entramado delictivo dedicado a abastecer de embarcaciones a otras organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de inmigrantes desde Marruecos hasta la península. Hay cuatro personas detenidas de nacionalidades española y marroquí por presuntos delitos de organización criminal y falsificación documental y se han intervido un total de 18 embarcaciones neumáticas. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre tras detectarse la importación de embarcaciones neumáticas a Melilla por parte de personas con numerosos antecedentes por tráfico de drogas. Tres miembros de la organización, dos residentes en Melilla y otro en Almería, compraban embarcaciones a un depósito de Almería que custodía embarcaciones neumáticas intervenidas, principalmente con inmigrantes ilegales a bordo, procedentes de Marruecos y del África subsahariana. En esas transacciones se utilizaban identidades falsas y realizaban facturas a nombre de otras personas a las que suplantaban la identidad. Una vez adquiridas las embarcaciones eran desmontadas y trasladadas legalmente a Melilla como mercancía por una empresa consignataria de la ciudad. Utilizaban para ello una sociedad o persona jurídica, asociación de bienes que no existía o lo que se conoce en el argot policial como hombres de paja. Una vez en la ciudad autóctona las embarcaciones ya desmontadas y ocultas en fardo serán introducidas en Marruecos por los pasos fronterizos del barrio chino y Farana, aprovechando el llamado comercio atípico. De este modo se volvían a poner en circulación las embarcaciones neumáticas adquiridas que se suministraban nuevamente a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas o al tráfico de drogas. Se establecía de esta manera un círculo en el que las embarcaciones eran permanentemente recicladas para su uso por parte de estas organizaciones. Se ha conseguido romper este canal de abastecimiento y logística creado por la organización criminal, la cual se servía de reciclaje constante de las mismas embarcaciones neumáticas que vendían a otros grupos delictivos que cometían delitos relacionados con el tráfico de personas que una vez consumados en las embarcaciones intervenidas eran depositadas, volvían a comprarlas a precio muy bajo, maximizándose el beneficio obtenido por sus actividades ilegales. Los ahora detenidos controlaban las fases de compra, traslado y posterior salida a Marruecos y no dejaban ningún detalle al azar, tomando medidas de autoprotección para evitar la detección de la actividad delictiva que realizaban. Esta organización, aunque se dedicaba primordialmente al tráfico de inmigrantes, estaba también relacionada con otra recientemente desarticulada, en la que se intervinieron, entre otros efectos, más de 300 kilos de hachís.